En la hora, aproximadamente 22 horas de anoche, se ha producido un foco ignio en una vivienda de la Villa 351. Por razones que se tratan de establecer, todavía no podemos saber cómo se produjo, pero sí sabemos que es entre un grupo de familias que se encuentran en la villa, con las cuales ya se han tenido inconvenientes y los dueños de casa imputaron a esta otra parte, de los cuales se está investigando a ver si efectivamente esto ha sido así. La cuestión es que el foco ignio ha destruido prácticamente en su totalidad la vivienda de esta familia, razón por la cual tuvo que intervenir personal de bomberos zapadores, se hizo presente también el fiscal de Tuno, el doctor Labriola, quien intervino para poder calmar la situación en el lugar, fue personal de esta dependencia, la superioridad. Bueno, entre todos se logró volver a la tranquilidad en la Villa 351. Todavía no podemos establecer si el hecho ha sido producido de forma voluntaria o ha sido algún incidente dentro de la vivienda, pero bueno, es materia de investigación. Con respecto a los disparos efectuados que pudieron escuchar vecinos, ¿qué nos puede decir? Sí, todo eso intervino personal de criminalística. Por el momento no se ha levantado ningún tipo de vaina servida o similar en el lugar, pero bueno, está todo en tareas investigativas. Sí, los vecinos han manifestado que han escuchado detonaciones, pero esto es algo que habitualmente ellos manifiestan. Ya se tiene conocimiento de que hay reyerta entre las familias ahí del lugar, que tienen inconvenientes entre sí y muchas veces las denuncias son recíprocas. O sea, uno viene, dice que el otro efectúa disparo armas de fuego y el otro también. Por lo tanto, no queremos decir que uno de los dos tenga razón o no, pero es tarea investigativa. Gracias. 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 Gracias.